Si tú quieres venir a Canadá, ya sea a trabajar o de visita, bueno, hay muchos que se ponen muy nerviosos cuando les toca la entrevista con el oficial de migración al puerto de entrada. Bueno, pues te comento que entrevisté a un oficial de migración de Canadá y me dijo qué es lo que debes de hacer, qué es lo que no debes de hacer y me dio tips bien interesantes para ti que estás buscando venir a Canadá y entrar de manera segura. Por cuestiones de confidencialidad y de seguridad, este oficial me pidió dos cosas. Uno, que no dijera su nombre y que tampoco lo grabara, ni en la cámara, ni con audio. Así es que bueno, tomé algunas notas y no puedo decir obviamente su nombre, por lo mismo que él me pidió ser anónimo. Así es que bueno, vamos a mencionar a este oficial como Gary, lo cual es un nombre bien común aquí en Canadá. Pero mira, pon atención, esos son los tips que me dijo. Yo estuve platicando, entrevistando con él y teniendo una charla muy interesante acerca de la preparación que ellos tienen, de en qué se fijan, qué preguntas hacen y qué es lo que definitivamente te puede descalificar a ti para ser admisible a Canadá, independientemente de lo que hayas hecho. Es súper interesante. Por ejemplo, la primera cosa que me dijo es que cuando tú llegues ahí a Canadá, cuando llegues al puerto de entrada, tú debes de estar bien seguro a qué vas y por qué vas. Que no luzcas confundido o perdido o que te traves en decir a qué vienes. Puede ser que estés nervioso y ellos lo entienden. Puede ser también que no hables el idioma. Eso es entendible. Pero que estés confundido, que no sepas cuántos días vas, a qué ciudades vas a ir, en dónde te vas a hospedar, cuánto tiempo vas a estar, cómo te vas a regresar, cuándo te vas a regresar, si tienes tu boleto de regreso. Todo eso que ellos empiezan a preguntar, si te hacen, si ellos ven que tú titubeas o que te confundes en las respuestas, esa no es una buena señal para ellos y van a seguir indagando más. Otra cosa que me dijo bien interesante, ellos están entrenados especialmente para varias cosas. Uno, para hacer esas entrevistas de entrada. Su función es proteger la seguridad del país a donde están entrando. Son el primer punto, es el puerto de entrada de muchas personas que no saben cuál es su historial o cuál es su perfil detrás. Entonces, su función es identificar si una persona les está mintiendo o les está ocultando algo. Entonces, están entrenados para hacer las entrevistas, pero no solo eso. También tienen ellos entrenamiento y mucha práctica en detectar el lenguaje corporal, el lenguaje de los ojos, tus microexpresiones. Es toda una serie de estudios en los cuales van confirmando lo que tú dices respecto a cómo tú estás. Quizás tú sepas, pero la comunicación se basa en un porcentaje muy amplio, casi un 70% en el lenguaje corporal. Entonces, sí que importa lo que dices, pero también tiene que ver cómo actúas, cómo te comportas. Si estás bien seguro, si estás decidido a contestar, si contestas con aplomo, con seguridad, todo lo que están preguntando, ellos les da cierta confianza. Pero si empiezas a incomodarte, a ponerte nervioso, a rascarte, a titubear, a voltear para todos lados, a evadir las respuestas, entonces esa es una señal de alerta que ellos toman en cuenta para decidir si eres admisible o no eres admisible para poder entrar al país. Vi el otro día en una red social que habla de cómo venir a Canadá que recomendaba que cuando vinieras a Canadá lo hicieras en la noche porque generalmente hay menos personas y los oficiales están más tranquilos. También escuché otra persona que decía que vinieras bien presentado, que vinieras de traje y todo. Y bueno, contrasté esto con el oficial y me dijo que eso no tiene nada que ver. Incluso hay noches que reciben muchos vuelos internacionales porque llegan personas de todo el mundo. Entonces puede ser que hayan salido en la mañana o a mediodía o lleven un día de vuelo las personas que lleguen. Pueden llegar personas de muy lejos o lleguen dos o tres aviones muy grandes y se les junte el tiempo. Esto sucede todo el tiempo y en cuanto a que están más tranquilos, bueno, depende del turno del oficial. Hay oficiales que trabajan en la noche, otros en la mañana, en la tarde. Es muy variado. Entonces me dijo que eso no tiene nada que ver. Incluso la ropa que tú te pones dice que no es tan importante. Finalmente lo importante, lo que a ellos les importa es lo que tú les dices, cómo se los dices y por supuesto tus papeles. Y esto es lo que me explicó. Al momento en que ellos te piden tu pasaporte y lo checan en su base de datos, ellos tienen acceso a un sinnúmero de bases de datos de inteligencia del país e incluso comparten inteligencia con otros países como Estados Unidos, que fue el único que me mencionó. Pero tienen muchas bases en donde también comparten esta información. Entonces, de alguna forma, cuando tú estás frente al oficial de migración, ella conoce todo tu historial de viajes. Él sabe si has tenido o no un problema legal, si has sido arrestado, si has sido deportado o no. Todo eso ya lo sabe porque lo está viendo en pantalla. Te va a preguntar para saber qué es lo que le estás diciendo. Y aquí viene algo bien interesante porque puede ser que dependiendo de las respuestas que tú le des, seas admisible o no admisible para entrar a Canadá. Por ejemplo, si tuviste un arresto hace muchos años en tu país de origen o en otro país. Es más, vamos a suponer que tu caso haya sido dismised, haya sido perdonado o desechado. Una cosa es que el proceso... ¿Tú estás batallando en conseguir una oferta de empleo y quieres venir a Canadá? Tengo un video en donde te digo cómo puedes aplicar a la residencia permanente en Canadá sin tener una oferta de empleo. Ese video te explico los detalles y cómo aplicar en el video que te pongo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, me puedes decir JC, gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.